Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. Hoy es el Lío del Jubilado y lo estamos festejando a lo grande con una cantidad impresionante de adultos mayores que se han acercado desde distintos centros de jubilados, adultos mayores que les interesó la propuesta y se sumaron. Así que bueno, festejándolo como lo merecen y como corresponde. Es la primera vez que hacemos este festival porque cuando Nancy Bianchi como nueva jefa de PAMI se acercó para ver que podíamos trabajar en conjunto, se nos ocurrió que la mejor manera de comenzar a trabajar diferentes proyectos juntos con las organizaciones que trabajan con adultos mayores justamente es a partir de algún festejo. Entonces la alegría de poder hacerlo a través de este festival donde los adultos mayores demuestran las distintas actividades artísticas que realizan ellos o que realizan dentro de los centros de jubilados. Con total éxito, como habrán podido ver, el acompañamiento es masivo, la verdad que es mucha felicidad, la están pasando muy bien ellos, la pasamos muy bien nosotros, así que creo que el objetivo ha sido cumplido altamente. Nancy, ¿qué importancia le da la gestión a esta franja etaria de que tenga actividades para hacer y no esté en su casa donde ya no trabaja, donde ya no hace más nada? Y creo que se le está dando una gran importancia y se puede ver ahora con todos los talleres que ellos hacen, que no solamente es desde talleres municipales sino que son talleres propios o talleres de PAMI. PAMI también tiene talleres en distintos centros de jubilado que el instituto hace frente a los profesores y la verdad que vemos una variedad infinita desde talleres de literatura, yoga, baile, bueno, todo lo que estuvo diciendo María de los Ángeles, así que le estamos dando una relevancia que me parece que el adulto mayor tiene que tener porque es parte de nuestra sociedad y una de las partes más importantes de nuestra sociedad. La verdad que poder verlos, cómo se han juntado y cómo disfrutan todas las mesas con alegría, se los ve muy motivados, creo que todos los eventos sociales, pero sobre todo esa edad donde cuesta a veces tener lugares de encuentro y donde se los ve tan plenos, tan contentos, la verdad que nos da alegría sobre todo a otras generaciones y nos hace imaginar eso, poder estar, ser valorados desde el municipio, desde todos los que trabajaron para poder reunirlos y que festequen su día y que estén tan alegres y poniendo tanto entusiasmo, la verdad que acompañar este tipo de eventos es muy lindo y bueno, cierra un poco todo el trabajo que hace toda el área de adultos mayores donde bueno, de a poquito en el año va armando un montón de eventos o cuestiones recreativas o talleres, pero bueno, juntarse para charlar, para encontrarse, para festejar, bailar, la verdad que es un lindo momento para acompañar. Celebramos a nivel nacional, o sea que más de 9 millones de jubilados provenientes por lo menos del ámbito de ANSES, que es el ámbito que me toca a mí conducir a nivel local, hoy están celebrando su día, sabemos por ahí que muchas veces no podemos estar cubriendo la necesidad de todos, de ANSES particularmente, pero siempre estamos cerca de ellos y tratando de acompañarlos. Así que bueno, 114 años desde que aquel 20 de septiembre Roca, Julio Argentino Roca creara la primer ley que empezara a acoger por aquel entonces a algunos empleados estatales y darle la posibilidad de jubilarlos, cierto fue que la jubilación permanente hecha empezó a funcionar unas veintenas de años después, pero bueno, hoy 114 años después podemos por lo menos festejar y acompañar a todos nuestros jubilados. En Campana, proveniente de ANSES, son casi 19.000 jubilados que hoy reciben alguna prestación mensual de ANSES, así que bueno, acá estamos con ellos y con todos los que tampoco, digamos que hoy no pueden estar igual, siempre estamos acompañando. ANSES 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 ANSES